Wop, 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 3, 2, 1, tiempo Con mi panaca mai, espero que no comai Porque voy a tirar rimas buenas tiras de freestyle La mente en blanco esto es lo que hay Como dije en un tema voy a estar tranquilito cortando bonsai No se lo que me cuentan hermano, yo estoy re relax Son un minuto hermano, así que le ponele bueno Tenis que rapear así hermano, no soy traicionero Que el primero que tira la piedra no se os vuelve en guerrero Oye, tiramos rimas hermano, me salen de la nada Porque yo soy bueno para este panorama El campeón vigente y eso que no hace nada Me lleve la copa y las copas me las tiro en jarra Me salen así y me salen re relax No se lo que me cuentan hermano, las cosas son pasajeros Buenas shout out, pero las cosas son pasajeras Hermano bienvenido a la nueva era Juanca Flow o Juanca M.C.U. o el chat No se como lo queris decir, igual estoy así Si vais al plato de comida no se lo que estoy diciendo Vamos al patio de comida, yo soy el Juan Maestro Demostrando el ritmo hermano, yo lo complejo Por eso estoy Juan Maestro, no me gusta el Juan y Diego El Pedro Juan no lo conozco, yo soy estratega Por eso voy a empezar tirando No se lo que me cuentan pero igual puedo empezar otra vez Porque yo voy a empezar a tirar rap Porque las cosas que digo de verdad son real Las cosas que vivo siempre puedes contar Un rap es tan real como la mierda de Juan Maestro En esta mierda yo soy tu maestro Como Antonio Río, fluyo como un río Tú jamás podrás parar esta mierda Para ti es un desafío, no pa' mí Yo vengo a rapear un rato A prepararme para la noche con los cabros Vamos a hacer bolsillos y que no me importo en esta mierda Soy casi que tiraste una mierda Igual te la traje, te traje completo Si pasas por la colonia envidia Se siente en este puente Pau memoria Cuando mis plataformas se formaran Algún día escuchará Gente que yo no sé en qué lugar estará Escuchando música como la del escribir Dije, negro que escucharon temas De hace seis años como un espíritu Que están guardados y se quedarán por siempre Porque son eternos los textos Son inertes y los votos fluyó como el puto río Que no es de copia foto, sabes que eso es mío Estamos perdiendo esa ayuda Y tú te concentras en ganar batallas En tener coches, creerte una estrella Esa mierda no me atropella Yo sé lo que sucede, que eres coche Y mujeres te concede ser Un poco de un telling man Esos que quieren ganar más dinero Y con lo de nadie estará A mí no me importa llegar al ojo Que me miren desde lejos Yo tengo mis propios piojos Me rasco con mis manos Te negoo esa mierda Hace rato como un lago Estás estancado de hace rato, hermano ¡Tiempo! Oye, se nos viene el minuto de vuelta ahora ¡Pum, papi! Terminó, camay, empieza a camay ¡Poblito, corta, R, cabullo! ¡Poblito, te empujo, bro! ¡Pues a camay! Como dice hoy, la energía ¿Por qué están tan apagados, cabrón? ¡Eh! 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 ¡No le tengo! ¡No le tengo! ¡Ay, no le tengo! La vuelta a la vuelta ¿Me voy? ¿Sí? Un poquito más ¡Oye! Ahora sí, cabrón ¡Ay, lo que viene! ¡Wop! 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 ¡Vamos en 3, 2, 1! Entro y en esta mierda te siento un poco estupido En tu ruido te concentraste Y escribiste mierda Hernández Esto es lo que hacemos perseverantes La arrepentidad me tira rap errante Como el holandés errante Estoy perdido y condenado delante Con un tenedor comiéndome todo el mundo Como un topileo Esto es lo que tengo Tengo un drum Lo poseo y lo tiro en el micrófone Tengo como un loco como un camión Atropellando cualquier cuestión que se cruce Esta mierda no marquense las cruces Para protegerte no es para que yo abuse En esta mierda tu conduce Y yo buceo debajo de esa mierda del mar Lo más desconocido que tu puedas hallar Negro llego hasta el fondo soy un calamar Vas a balanzar en esta mierda como Galazar Voy a ganar soy Salazar el pirata Esta mierda te ata interesada Estos son impuras raras Te visten de blanco porque son de la vuelta salineta Me juro que existen laboratorio Experimento contigo En esta mierda lo hago como de diccionario Porque en esta mierda contigo yo no convivo No vivo el freestyle como ustedes lo respeto Negro entro pero peso completo Te hago un flete para el camión lleno de fleto Pues no te expleto hermano Yo sabes que la rima no la evaporo Demostrando rima buena Esta chica y rápida te aseguro lo mejoro Dicen que es capitán Que es un pirata hermano Se va a ir para el lodo Porque pocos encuentran el tesoro Y mucho menos encuentran tesoro Son sermanitos en tepaca que yo te puedo enseñar como es fluir Por eso que me cuentan estos becas No me van a decir como transmitir Eso es lo que yo digo Demostrando que le gano un suspiro Mientras mi flow tan de testigo Por eso el flow está despeñido De apellido, apellida Sé que me cuentan de esto Ando fumando de raza Me siento un groupier Tengo mi EG LED No se lo que me cuentan estos mazos Los payasos yo ya los corté Esto es como un soldado raso El soldado creo que ya los fusilé Yo soy que no estamos en 93 No se lo que pasa al día usted Ya perdió Yo ya gané Como gané la otra vez No se lo que me cuentan Ni siquiera saben como es perder Pero ni siquiera quería ganarte Pero hermano está ahí a mi merced Dice que es colonial que me va a ganar Pero ni siquiera le da como espectacular Para poder rapear Dice que me va a tirar rap Pero ni siquiera va a rapear Andate a la colonial Yo al palomar Para promar Ni siquiera saben poco improvisar Bienvenido al sistema feudal Oh Y eso que nunca me fue bien en sociedad Pero igual voy a rapear Igual ni siquiera saben de poco rapear Oye hoy día te engaño Hey, ya te preparo un rayo Hey, hoy día yo si te engaño Tengo más poder que Pedro León Gallo Tiempo Fuerte de la puerta Para acabar Y vaya fuerte ¿Habéis el curado? Oye A la puerta de 3 2 1 Fuerte de la puerta ¡Bravo! Fuerte de la puerta